Buenas a todos mapachitos, continuamos en Teisho Sinfonia y vamos a continuar con la historia estábamos en Tesejala, habíamos salido de Meltokyo y teníamos que ir para la siguiente ciudad, teníamos que atravesar este puente este puente de Tesejala vamos allá el elegido nos acompaña también wow, es un puente enorme escuchad y alucinad, paletos este es el puente elevadizo más grande del mundo comunica el continente de Altamira con el continente de Foggi su sistema de control está compuesto por nada menos que 3000 esferas 3000 vidas humanas ¿qué? ¿qué pasa? ¿a qué vienen esas caras? creo que será mejor que te lo contemos es una historia muy triste ¿seguro que es cierta? ¿crees que podríamos inventarnos algo así? bueno, aunque sea verdad tampoco se puede hacer mucho por los muertos a estas alturas hay que mirar al lado positivo de las cosas no sabría decir si es excesivamente optimista optimista o un responsable sin sentimientos ya que ha salido el tema tú y Presea lleváis exferas ¿todos las lleváis en este mundo? tal y como hablaba Shina de ellas no parecía que fuera así no, no, a mí me la dieron unos tipos que se hacen llamar los renegados repartieron unas cuantas también dieron exferas a la guardia del patriarca y a Shina ¿y la de Presea? ni idea no sé de dónde habrá salido ¿nos lo cuentas, pequeñita? desde luego, ¿qué charlatana es? o por lo menos por ahora no nos va a decir nada bueno, más adelante sabremos cosillas de ella, supongo ¿y esto? ah, es un gato de eso la hora de los apodos a ver a ver, que motes nos pone ¿no? ¡Ah! ¡Tenischan! ¡Aroido es tu, ¡Genius! ¡Bien y aroido. ¡Bien y aroido es lo típico! ¡Ah, bueno! ¡De Rífil! ¡Aroido es el ¡Gorgeous Ultra Cool Beauty! ¡No quiero lo que yo! ¡¿Sí? ¿Y o eso? ¡¿No? ¡¿Eee!? ¡¿¿Pero qué, Jóo? ¡¿No tenemos más de una manera? ¡¿Tú no tienes más de más de una manera? ¡¿Tú no tienes el profesor! ¿Ah? ¿Sí? ¿Pero que sí? ¡¿Tú sí? ¡¿Tú sí que sonido de profesor? ¡¿Tú sí que sonido? ¡¿Tú sí, ¿estas? ¡¿Tú sí que sonido de profesor? Pero lo que me gusta, por favor. ¡Ya! ¡Difiru, Sensei, de él! ¡Sukini, Nasaai! ¡Llega el largo de ese puente! ¡Ope! Oseet y Colette Oseet. ¿Cómo se ha hecho el nombre de los Zetas? ¿Suscríbete a Koret? ¿Qué es eso? ¿Suscríbete? ¿Suscríbete a Koret? ¿Huy bien? ¿Qué es eso? ¿No hay que golpear? Madre mía, con el puente Es infinito Los amuletos Los amuletos Dios, quiero llegar ya Vale, creo que Creo que esto es el final ya Si, por fin Ya hemos cruzado Como hermanas Vamos a ver esto Si, como lo hago, ¿es un poco más o menos de estos dos? ¿Es muy bien? No, no se puede rir Pero no se puede rir Pero no se puede rir No se puede rir No se puede rir Pero no se puede rir No se puede rir No, pero eso... Es un hombre muy caliente, ¿no? vayamos a osset lo siento presea tener un poquito de paciencia pequeña nos iremos en un abril y cerrar de ojos el hoy sí lo siento éste sirva de la ciudad universitaria investigamos la aplicación de esperas a distintos tipos de maquinaria la magi tecnología y sus efectos sobre el maná la aceleración del lanzamiento de conjuros mágicos estudiamos los grandes acontecimientos históricos el trabajo que se lleva a cabo aquí ha aportado innumerables beneficios hasta desejada voy a entrar aquí 2 3 4 4 4 5 6 7 9 9 10 La escuela tiene una noche que se llaman que le gustan con el mago de alguna maldad? El brooch Ojo ese talo también puede ser puedo hacer. Como es una banda Yo lo hago también La esquina de amist罪 La esquina de amistía de amistía El campo del ojo en el medio de amistía de amistía La escuela de amistía de amistía de amistía de amistía de amistía Son las mujeres son las mujeres en la edición ¿Qué es eso? No es un compañero... No es un compañero... A ver... Estoy buscando información sobre civilizaciones prehistóricas... No... Estoy leyendo una guía que trata sobre fauna y flora exóticas... Bienvenido a esto es la biblioteca... Nananana... La biblioteca no... No tenemos que hacer nada... Aunque la teoría va a ser perfecta... Cuando la pones a prueba siempre hay algo que sale mal... Cuando pisé ese instituto por primera vez... Me di cuenta de que todo lo que sé es que no sé nada... Me di un bajón de autoestima... Esto tiene mejor pinta... ¡Epa! Han tenido que llegar noticias de Mel Tokio... ¡Ah, elegido! ¡Hemos estado esperándote por aquí, por favor! Cuando recibimos el informe sintomático de Colette... Decidimos contrastarlo con los datos de la investigación sobre el cristal Cruxis del elegido... ¡Vaya, vaya! Así que al final mi cristal sirve para algo... Cuando Colette vuelva a la normalidad... Tendré que asegurarme de que me lo agradece como es debido... Nuestras conclusiones indican que los cristales Cruxis son esferas evolucionadas... En cualquier caso, ambos tipos pueden ser descritos como seres exxánimes... ¿Cómo Andy? ¿Cómo ha dicho? ¿Exa qué? ¿Seres exxánimes? Como lo diría, las esferas son prácticamente seres vivos como nosotros... Sí, estos cristales actúan como parásitos dependientes de otras formas de vida... Parásitos... ¡Puah! No suena muy bien... El parasitismo desequilibra el maná del cuerpo del anfitrión... Hasta el punto de descontrolarlo si este último no está bajo la influencia de un engarzo protector... Así que por eso... Que las esferas se engarzan y protectores transforman exportadores en monstruos... ¡Exacto! Dicho de otro modo... Como los cristales Cruxis poseen las mismas cualidades que las esferas... Suponemos que Colette sufre una infección parasitaria provocada por el cristal Cruxis... Entiendo... En este caso, el ritual de apertura de los elfos debe de estar acelerando el proceso... ¡Fascinante! Profesora... ¿Cómo puedes hablar así después de todo lo que está sufriendo la pobre Colette? Colette ha conseguido el título de la desventurada... O sea... Que si tuviera un engarzo protector, volvería a la normalidad... ¿Me equivoco? Así es... Si le colocáramos un engarzo, volvería a recuperar el control sobre el cristal Cruxis... Un engarzo protector, eh... Me pregunto si podremos conseguir una parte... He venido a recoger materiales para mis experimentos... Pero parece que ahora usan esta sala como alacena... Bueno... Me pregunto cuál será la forma más difícil de crear energía mágica... Eh... A ver... Si salgo de aquí... ¿Está cerrada? Pues no... Me he ido para otro sitio que no era... Por aquí... Vale... Pues... Por aquí creo que no hay nada más... A ver... Vamos a volver para atrás... Este hombre estaba aquí antes... El Instituto Imperio de Investigación está más adelante... Es el mejor grupo de expertos del mundo mundial... No encontraréis de científicos más inteligentes... ¿Qué es todo esto? No es más que chadarra... No es más que chadarra... ¡Qué maravilla! No me lo puedo creer... Si es antiguo carbono magitecnológico... Que alguien la pare... Más seriedad, por favor... Hay que buscar algo que se parezca a un engarzo protector... ¡Ahí! Un engarzo protector... ¿Qué? ¿Queréis ese trozo de chadarra? Sí... ¿Cuánto cuesta? Veamos... 10.000 Aurex... Una ganga... Aprovechándose de la necesidad de la gente... ¡Qué poca vergüenza! Los negocios son los negocios... Muy bien... Pues ya puedes ir llamando a tu jefe... Que vamos a tener una charla... Me aseguraré de que no tenga que volver a pensar esos negocios... Os vais a enterar... ¿Quién eres tú? Si tienes que ser ignorante para no reconocer al magnífico celos... El elegido... ¿El elegido? Llévate esa... Digo... Por favor, acepta esta ofrenda... Y ten compasión de mí... Bueno, bueno... Eso es otra cosa... Pero que sepas que me he quedado con tu cara... Ok... Pues ya está... Ya tenemos eso... Gracias, celos... No ha sido nada... Lo he hecho por mi preciosa coleta... Muy bien... Usemos alguna de las salas del instituto... Para intentar arreglar esto... Pues... Venga... Vamos a volver al instituto... Un tío ahora en la puerta... Disculpe que le moleste... Pero... ¿Te importa si uso uno de los laboratorios? Es para hacer un engarce protector... Oh, elegido... Podéis usar la sala donde estabais antes... ¿Y cuál era la sala? Se hubiera por aquí, pero... Mmm... Alguna de estas, supongo... Esta no era... Vale... Yo me encargaré de reparar el engarce protector... Esperadme en la entrada... Sí, señor... Vale... Creo que con esto bastará... Ya está... Ya hemos arreglo... Hemos dicho que nos esperen en la entrada... Voy para afuera... Nunca pensé que terminaría haciéndote un regalo de cumpleaños como este... He colocado un engarce protector en el collar... Va con retraso... Pero aquí tienes... Colette... ¿Puedes oírme? ¿Funciona? No parece que reaccione... ¿Por qué no le pedimos ayuda a Galar? Pero Galar está en Sylvarand... Y los Riar no tienen combustible... Quizás alguien del instituto pueda encontrar alguna solución... Eh... Quietos paraos... ¿No os estaréis olvidando de un pequeño detalle? Estoy aquí para vigilaros... No puedo dejar que viajéis a Sylvarand... Pues entonces acompáñanos... Oh misericordioso elegido... ¿Qué? No hablaras en serio... ¿No eres especialmente atento con las chicas? Eso... Es para salvar a Colette... ¿No nos podrías hacer este favorcito de nada? Genial... Me tienen calado por completo... No hay forma de rebatir eso... Bien... Ahora lo que necesitamos es combustible... Elegido... Hemos escuchado toda la conversación... Os declaramos a ti... Y a tus... Acompañantes culpables de traición... Por conspirar contra los intereses de Tese Hala... ¿Qué qué? Vaya que oportuno señor guardia... Estás bajo vigilancia por orden del gran patriarca... Se te impundan cargos de alta traición... Y confabulación contra el régimen establecido... Je... Eso sí que tiene gracia... Ahora resulta que me acusan de conspirar contra el trono... Arrestadlos y haced las pruebas... Pero no os acerquéis al ángel... Si no os tomáis las debidas precauciones... Acabará con vosotros... Pues vaya... Demonios... Aquí viene esto... Los criminales deben pasar por ciertas pruebas biológicas... Antes de ser arrestados... Aquí nos regimos por un sistema de castas... Algunos semielfos no se diferencian mucho de los humanos... De este modo pueden desenmascararlos... Señor... Dos han dado positivo... ¡Genis profesora! Así que sois semielfos... ¿Semielfos? ¿Es eso cierto? Así es... Rain... Ya no hay razón para seguir ocultándolo... Estos desvergonzados semielfos han montado una miserable farsa para ocultar su casta... ¿De qué hablas? La profesora y Jenny son mucho mejores que cualquiera de vosotros... ¿Qué más da que sean semielfos? No sé... Cómo será en vuestro mundo... Pero en este los semielfos pertenecen al estamento más bajo... Los crímenes de los semielfos se castigan con la pena de muerte... Sin excepción... Eso es una aberración... Lleváoslos... Oh... ¡Genis profesora! Cambio de planes... Los semielfos pueden usar magia... Así que habrá que reforzar la vigilancia... Pero nos faltan hombres... Volvamos al puente y pidamos refuerzos en cuanto al elegido y los demás... Encerradlos en el sótano donde podáis... ¿Quién va? No nos dirijas la palabra, semielfa... Continúa haciendo tu trabajo en silencio... Estos criminales quedan a tu cargo hasta que volvamos... Que no salgan de aquí... ¿Criminales? Si habéis tenido la suerte de haber nacido humanos... No deberíais desperdiciarla así... Si... Si no... Hemos hecho nada... Bueno... Técnicamente habéis planeado volver a Silvaran... Tú cierra el pico... A escapar... Presea... ¡Eres Presea! ¿Qué te ha pasado? ¿Conoces a Presea? Yo... Ella es... Una semielfa del Instituto Imperial de Investigación que conoce a una niña humana... Qué extraño... ¿Por qué? Ya os lo he dicho... En este mundo se desprecia a los semielfos... Y los que trabajan en el Instituto Imperial de Investigación... Nunca salen de sus laboratorios... Jamás... Eso es una aberración... Dejemos los debates para otra ocasión... ¿Cómo es que una semielfa recluida conoce a Presea? Esta niña ha sido el sujeto de experimentación... Con el que ha trabajado mi equipo... ¿Sujeto de experimentación? Con ella se ha experimentado la fabricación de cristales Cruxis en el cuerpo humano... ¿Podéis fabricar cristales Cruxis? Sí, en teoría no difieren de las esferas corrientes... Si dejamos que se alimenten lentamente de un cuerpo humano... ¿Qué? Así es como los decianos crean sus esferas... ¿Qué? ¿A qué te refieres? ¿Que a qué me refiero? ¿Cómo podéis tratar así a las personas? Podría haceros la misma pregunta... ¿Cómo podéis los humanos tratar así a los semielfos? Yo los trato como a cualquier otra persona... A mí me da igual que alguien sea humano o semielfo... No es de Tesejala... Bien, Corín... Es alguien peculiar... Nació en Silbarán y un enano lo crió entre semielfos... ¡Sina! ¿Cómo sabías que...? Ya te lo explicaré luego... Lo que importa ahora es que se llevan a Jenys y a Reyn a Meltokyo... Si salimos enseguida puede que le demos alcance antes de que lleguen a la ciudad... ¿Estáis pensando en escapar? ¿Acaso intentarás detenernos? Solo quiere rescatar a su amigo semielfo... ¿Qué piensa hacer, señora semielfa? No me dejaré engañar... No puedo creer que un humano vaya a ayudar a un semielfo... Pero Kate... Es verdad que acaban de arrestar a dos semielfos aquí arriba... No hay tiempo que perder... Si vas a interponerte en nuestro camino tendremos que luchar contra ti... Bien, dejaré que os marchéis con la condición de que volváis en cuanto os salvéis a vuestros amigos... Si lo que decís es cierto, anularé los efectos de la experimentación que ahora afectan a Presea... ¿Lo prometes? Lo prometo por la diosa Martel... Vale... Sé cómo podéis salir de aquí... Hay un pasadizo secreto... Ahí está... Podéis salir a la superficie por esta puerta... ¡Gracias! Rápido, tenemos que correr hacia el puente... ¿Quién ordenó la experimentación con Presea? No puedo decirlo... Entonces ha sido el Patri... ¡Celos, vamos! ¡Que sí, que sí, que pelmas! ¡Sina se ha unido al grupo! ¡Has conseguido el mapa de Tese Hala! Guay... Por aquí creo que no hay nada interesante, así que... Voy por el pasadizo secreto... La llamada de lo desconocido... La llamada de lo desconocido... No no sé... Estos son todos los resultados... ¡No está claro! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¿Que no te preocupes si tú? ¡No! ¡Eres lo que se está haciendo! Es decir... ¡Eres un problema de la gente indica! ¡Eres un problema de la gente que me da miedo! Pero... ¿Pero? Me... Siento esto... Por el gran puente de Tese Hala. Vamos a dar el puente otra vez. Vamos. Corretto es bien. Corretto es bien. No. ¿Qué haces? ¡No! ¡No es nada! Solo que Corretto es un maldito. De acuerdo. Seguimos a volver a la casa. Ah, así es. Ahí van. Oh, pues. Hoy han pasado ya todo el puente. Oh, lo van a levantar. Oh, Dios mío. No nos va a dar tiempo. ¡Dios mío! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Ah! ¡Nos vamos a perder! ¡No te preocupes! ¡Bien! 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 ¿No? 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 ¿Si? ¿El hombre? ¡¿Que eso es que yo no puedo crecer?! ¿Si? ¿Que? ¡Aquí que te llamaste! ¿Que? ¿Que? El señor de Genias... ¡Suscríbete! 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 ¿Volt? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¿Puedes descargar ese rato? ¿Puedo llegar a la tierra? Pero... ...Refil y Gakinsho... ...es una mitad elfa... ¿Qué? ¿Puedes decirte a ti? No lo digo, pero... Bueno, pues nada le vamos a hacer dejando por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego